Todo va a pasar, todo pasará, estás listo, vos podés, todo pasa, por Urbana Play 104.3 Tenemos un invitado en el piso, en un universo que, no sé, desconocido hasta ahí, porque si hablamos de la pela... Hablamos muy seguido de nuestros cabellos. Permanentemente hablamos de nuestros cabellos, de nuestras cabelleras, que fueron retocados, vamos a necesitar la opinión de un experto. En algún momento, y hay unos cuantos peluqueros que han sido célebres durante mucho tiempo en la Argentina. Casi te digo que son, tal vez me equivoque, pero los primeros que fueron célebres aparecieron varios, entre otros Rubén Orlando, peinador estilista. Gracias, gracias a ustedes. Era así, Rubén Orlando, peinador estilista. Peluquero. Peluquero. Jordano, quiero nombrarte a todos los, no sé, competencias, enemigos. Jordano, ¿qué otros? Miguel Romano. Miguel Romano, Cuyima de ahora, Sanders, de aquella época, no sé. Tonicuoso. Tonicuoso, el de Menem. ¿No? Sí, sí. Pino, Leolina, ya te nombré, se hizo un montón. Sí, sí, impresionante. Más de lo que esperaba. Andrea, otro gran peinador. Andrea. Yo comencé con Miguel Romano. Ah, ya. Yo tenía 13 años y comencé con... Era su pollo, el delfín. Así es, con Miguelito, que realmente lo amo, es una persona que quiero mucho. A él, a su familia, a Mercedes, a Paola. Claro. Su hija, y realmente con él comencé. Y después con Andrea, donde ahí, con Pino, Leo y Lina, trabajamos ahí, comenzamos todos. Es todo una unidad indivisible, ¿no? Sí, sí. Pino, Leo y Lina. Pino, Leo y Lina. Es impresionante. La época que mi mamá las ponía al sol, nosotros éramos del carril Partido de Saladillo, yo nací de un lobo, me fui a tener al lobo. ¿Vení de una infancia muy humilde o no? No, muy humilde. Muy humilde. Muy humilde. Comíamos a la carta. El que sacaba la carta más alta comía, el otro miraba. Es buenísimo eso. Eso es muy bueno. Es buenísimo. Es un parrio privado. Pero, no, y ahí comenzaron, mi vieja las ponía al sol, o se iban y venían a la noche, se sacaban los ruleros, las clientas, y no tenían tiempo. O al otro día, pero, y era la peluquera del pueblo, del carril. Después mi hermano, por una cuestión de edad, que es mayor que yo, comenzó mi hermano Gabriel, un gran peluquero, gran espíritu. Allá en la zona. No, 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 ya me vine casi a los 11 años. Yo me vine casi a los 11 años. ¿No tenías luz en tu infancia? Sin luz. Era el farol de noche y la vela. El farol de noche y la vela. Impactante. Impactante. Íbamos a poner a la casa de una tía a la noche, íbamos con el farol de noche. Con el farol de noche. Y así, así, así. No, dice mucho eso. Deja una huella en una persona. Y muy importante. Yo creo que fue el sostén para todo lo que me vino después. Y hay un hambre, una ambición, unas ganas de conquistar el mundo. Y yo creo que el hambre para crecer y desarrollarse en la vida tiene que venir un poco de ciertas cosas que te pasen. Si vos tenés todo servido desde la niñez... Qué dilema, ¿no? Con tus hijos porque, digo, cuando nació tu hija, Paola, por ahí eras el peluquero de moda. Sí, sí. O sea, se lo hemos preguntado a Carlos Tevez, ¿no? Es alguien que no tuvo nada en la infancia y tu hija, no sé, le compran un Rolls Royce a los 5 años, ¿viste? O sea, digo, no creo que lo hagan, pero hay que saber manejar esas tensiones. Mi hija, Paola, ¿por qué la conocés? Por ejemplo. Sí, va... Yo creo que me voy... Que se iba más fácil que yo ahora sí me voy a Chacumusa, Estados Unidos. Vive en Estados Unidos hace mucho. Vive, pero ella incluso aprendió maquillaje en Nueva York, se hizo allá, viajaba muchísimo, mi hijo Martín. Se formó. Candelaria, Candelaria Brasilera. Florencia, que vive en Villa Langostura, con el hermano de Máxima, tienen ahí el tinto bistró. Ah, ¿tenés hijos por todos lados? Sí, sí. Pero él es hijo. Mi hijo también fue peluquero, después alargó todo y se dedica a los kioscos. Pero pará, vos les decías, porque quiero retomar lo que te decía Matías, vos les decías, che, esto que te pasa no es lo normal, digamos, esta realidad que yo te puedo dar no se parece en nada a la que yo tuve de chiquito. No, después, mirá, vos a los hijos le hablabas, pero realmente tampoco les tenés que estar marcando ciertas cosas, lo normal para ella era lo que estábamos viviendo en ese momento. Que aparezca Maradona, que aparezca Rodrigo, que aparezca Monzón cuando era chica. Todo, un día Monzón, lo que le he llegado a decir Paola Monzón. Contame, por favor, Paola, ¿qué edad tenía? Y era chica, pero Monzón un día... ¿Tenía 10 años o tenía...? Poso es un negro de mierda, le dice. Bueno, no me hables. Cuarto, está un poco arriba. Es brava, Paola, vos la conocés, Paola, siempre fue muy brava. Pero no, para ella era normal, de batituta, de todos los que venían a mi casa. Recién estuve con una persona acá de la radio que conoció mi casa en ese momento mucho y me decía, tu casa era un club. Rubén, yo he ido con amigos, pero él ha ido con mi familia, ¿no? Pero era muy divertida la casa. Pero muy divertida sanamente, ¿eh? No, no, yo nunca estuve en... Y lo dice Maradona, Monzón y está bien la aclaración. No, 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 sí, lo digo porque a veces dicen, no, este tipo, yo me he juntado con gente que he estado en otro palo, como se dice, pero no por eso estaba yo. No te tentaba, digamos, no te tentaba, te pasaba seguramente por delante. No, 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 me marcaban las cosas a mí. Mi viejo nos enseñaron con el silencio, pero con los gestos y ese tipo de cosas. Mi vieja no, era más argentona, ojo, pero te estoy hablando de mi papá. Puntualmente era un tipo muy callado, pero un tipo que te marcaba con su personalidad el formato de cómo tendrías que vos ser en la vida, ¿no? Claro, es una historia de vida muy fuerte porque pienso, de esta infancia sin luz, a vivir en un country, en highland, a tocar las altas esferas de la farándula nacional e internacional, y después a una situación, no sé cómo decirles, si es bancarrota, porque acá me ponían de mendigo a millonario, de millonario a mendigo, por eso exagerado, pero sé que fuiste a dar clases a la Villa 31. Sí, sí, bueno, yo antes de... Estuviste en Brasil, en la favela también. Pero yo antes estuve en China viviendo, estuve en China, entre China y Japón un año y dos meses, donde fui a trabajar para... ¿De peluquero o otra cosa? Sí, sí, de publicidades, primero porque fui a hacer unas publicidades para un shampoo muy famoso de acá, que estuve, hice 15 publicidades, parte de esa en Hong Kong, Shanghai, Pekín y Japón, en Tokio. Me quedé un año y dos meses ahí, eso fue en el 90. ¿Sin pareja fuiste ahí? Sin pareja. Porque es difícil, claro. No, contame, porque vas sin pareja, pero ves que tiene hijos en todos lados. No, no, mi hijo... Y tiene levante. ¿Cómo son las chinas? Mis hijos nacieron acá, pero mis mujeres con las que tuve hijos, la primera española, vino a los 14 años, y la última, brasilera. Tuca, la mamá de Candy que vive en... Sí, sí, Tuca. Tuca es sobrenombre. Buen apodo, buen apodo. Sí, Neusa de Fátima, de Florio, que vive en Miami. Ahora vive en Miami ya hace muchos años. Me separé también de ella, pero mi hija quedó viviendo en Río Janeiro. Ok. Se recibió de economista, mi hija más chica. Impresionante. ¿Estás en pareja ahora? Pero pará, en China. ¿Estás en pareja? Y esa chiquita, esa chiquita más chica me ayudaba a vender manzanas en la favela. Pará, pará, volvamos a China, volvamos a China, volvamos a China, volvamos a China. ¿Tiene que haber otra en la favela? Sí, 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 sí. En Miami, o sea, pará, y lijamos. Volvamos a lo que te preguntaba Matías, a mí también me interesa esa parte del romance en China, Dios, un año y pico. Y habrás conocido gente. No está todo al alcance de la mano en un año y pico. Es difícil la parte. De que China... Relacionarse en China o... No, pero me acostumbré, me acostumbré, aparte, ahí en Japón, conocí a Silvana Suárez, que fue mi pareja después. Ah, me salió a Miss Universo. Sí, porque... No te necesito, Silvana Suárez, te necesito... Cuando ella sale... Hoy sí me necesitas. Cuando ella sale a Miss Mundos, a Miss Universo, se fue a Japón, estuvo un año en Jamaica, por contrato, y después se fue a Japón, y ahí la conocí a ella, pero la conocí, no me quedé por ella ahí. Sí, nos conocimos ahí, después, bueno, nos venimos a vivir, estuve casi 5 años viviendo acá, pero realmente estuve laburando, me quedé, me gustó quedarme por un tiempo. Realmente lo que extraño de todo lo que viví, los 13 años que viví en Brasil, todo es Brasil, que me encanta, amo a los brasileños. La patria adoptiva, digamos, de alguna manera, el lugar que te gusta es Brasil. Amo Brasil. ¿Por qué? Ese es su formato, la gente me gusta, de verdad, sí, sí, son más... Y conociste todos los contrastes de Brasil, digo, el San Pablo rico y la favela donde... Justamente, sí, las dos partes, Martín, las dos, las favelas, ahora estuve hace poquito, se casó esta hija mía con una, mirá, con el hijo de un tipo, el más famoso de Brasil. Miguel Falabella es un tipo que es un comediante de la puta madre que ahora hace, bueno, crea espectáculos, es, bueno, productor, es re famoso. Miguel Falabella. Miguel Falabella. Muy grande. Y bueno, se casó con el hijo de Miguel, ahora el 12 de noviembre pasado. De Sousa Aguilar. Y viven allá, pues, Falabella acá no... No, acá no. Y ahora el Falabella de Sousa Aguilar. No, Miguel Falabella. Claro, pasa, ese es el papá. El actor. Ah, ok, ok, ok. Claro, el hijo de Miguel. El hijo, el hijo, el hijo. El hijo de Miguel Falabella. El hijo, creo. Sí, sí, yo también. ¿Por qué te fue mal en algún momento? Perdón que ya vaya ahí, pero no es buena la pregunta. No, está muy claro todo lo bien que te fue, está clarísimo. Y cómo te ha ido, te ha vuelto a ir bien. Pero en algún momento, ¿qué pasó? Claro. Bueno, lo que pasa es que fue medio... Yo estaba, me puse en pareja con Cristina del Mercier, que también salía con un señor muy fuerte de acá, de la Argentina. Sí, sí, sí. ¿Eras el segundo? ¿Ponele? No sé, el segundo. No, pero salía con otro al mismo tiempo, decís. Bueno, pero no estaba marcada la pareja como tal. Pero un día vinieron a decirme, se visitaron dos personajes para que me aparte de ella. Y bueno, lo hablamos los dos, tanto ella como yo. Dijimos, ¿por qué? Si yo tampoco soy pareja de él. De un ex presidente nuestro. Y a partir de ahí, la AFIP me persiguió, me mató, me hicieron... No te puedo. Hasta que me agarré, me acuerdo que es el día que aparecieron, yo me iba a Punta Cana. Y bueno, me agarraron con todo, me hicieron un restaurativo para 5 años para atrás y perdí más de 5 millones de dólares. Me chorearon más de 5 millones de dólares. La AFIP te hicieron... Y pero, digamos, si yo soy la AFIP y te quiero cagar, algo voy a encontrar. No, sí, sí, sí. Por ahí había mucho, por ahí había poco que inventaron. No, no, pero es muy simple. Me agrandaron lo poco que había. No, mirá, yo siempre digo, yo era un tipo que no declaraba el 100%, porque si declaraba el 100% me salía el 120%, con los impuestos que se pagan acá en el país desde siempre, ¿no? No desde ahora, desde siempre. Por eso que te estoy hablando de los años 90 y pico. Entonces, pero yo un 50% declaraba de lo que hacías. Y vos ganabas mil, declarabas mil, 500. Te digo la verdad, lo que hacía. Ningún empresario se puede hacer el boludo con esto que estás diciendo vos. Pero esto aplica para... Entonces, me apretaron con eso. Yo tenía casi mil personas de los 32 salones laburando y perdí mucha plata. Sacaron mucha plata. Pero en el medio, cuando eso arranca, vos supongo que tenés alguna conversación con ella, decirle que pare con esto o que... No, si ella es pobrecita, tiene que ver, nada que ver. No, pero digo, ella podía llegar a esta persona que era quien te mandaba. Ah, bueno, pero eso es una lectura que uno hace cuando a mí se me aparecen esas dos personas en un salón que yo tenía bárbaro, que había sido de Quijano, mirá, del vicepresidente de Perón que estuvo en los 50. Perón Quijano. Yo compré ahí un departamento que con el 51% se podía transformar en local y yo al que se oponía, al de primer piso, le hice en aire luces la parte de atrás, 40 metros, y me gané 40 metros más yo. Pues, ¿sabes que le estoy hablando de eso? Y me fui, no sé lo que... No, 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 no. Estamos hablando del momento en que te fuiste a pique. Sí. No, pero por algo, una pregunta que me había hecho ya. No, que era posible decir, bueno, empieza a pasar... Ah, no, se me aparecieron ahí, se me aparecieron en este salón dos señores, los invité a mi oficina a hablar y me dijeron que me alejara de ella sin nombrarme a nadie pero bueno vos sabés que pasa pero no hace falta que te digan perdón que te pregunte esto es más fuerte vos hiciste alguna lectura de la partida de ella después relacionada con esto no, no ella siempre andaba armada siempre estaba armada por un lugar donde vivía en Bellavista y tanto cuando íbamos a la casa de ella cuando ella venía a mi casa a Highland en Pilar siempre tenía su arma en adelante pero no, no, para estar tirando pero tenía un arma y yo pienso que bueno, no creo que haya pasado nada que la hayan matado realmente no ¿y cómo reaccionaste cuando te caíste? y me he jodido te deprimiste una depresión terrible aparte viste aparecía por todos lados Rubén Orlando Rubén Orlando claro estafa no, era como no sé qué palabras era como si se hubiese caído no sé un industrial de la puta madre de Pablo Roca claro y me arremataban las publicidades veo allá la pantalla y por eso miro me arremataban las pantallas las pantallas mis locales por televisión en Crónica el Gallego García éramos muy amigos con el Gallego porque Gallego viste cuando primero para él siempre estaba el canal amigo hasta que haya una noticia a favor no, claro él decía mirá si yo no tengo noticia yo mismo me tiro delante de un auto porque me agarré para que sea noticia para tener una noticia y bueno y ver eso que te rematen a vos los locales entonces me agarró una depresión una tristeza Jordano que se quería quedar con mis cosas y permanentemente fue terrible lo de Roberto fíjate ahora cómo está también también lo agarró la FIP sí, sí lo agarró la FIP pero antes se escapó de que lo agarrara la FIP sí, no tengo idea de cómo terminó algún temita con el Verás creo que tuvo no, Roberto se quedó con todo y está en Punta del Este viviendo no, no él se quedó con los aportes de todos los empleados le contaba los aportes y no los depositaba durante años hizo una estafa conocemos esa hizo una estafa penal pero bueno él era amigo tuyo o es algo que se rompe a partir de ahí no, se rompe a partir de que íbamos a hacer la publicidad de ella que yo hacía para esa empresa tan importante estaba entre él y yo hacerla y como él hace unos desfiles en París y toda la gente que llevaba de acá muy famosa que llevaba hasta 150 eran pasajes a Mar del Plata en eso le hacen una una denuncia no sé qué y termina preso con un empresario de la de la empresa aérea que estaba de acuerdo con él por supuesto eran 150 personas que llevaba a Francia y los pasajes eran a Mar del Plata increíble ¿fue discípulo tuyo? ¿aprendió de vos digamos? no, no, no no, no no hicimos en distintos lugares y a partir de ahí la empresa esta multinacional donde yo que yo hacía la la las publicidades lo descartó cuando estuvo cuando metieron en el preso lo sacó y me eligieron a mí a partir de ahí él rompió las alianzas su amistad conmigo se vino hubo quiebra pensó pensó en el peor pensaste en un final y de golpe se reconstruyó pero si estás acá vamos cuando cuando escuchamos o al menos cuando yo leo historias sobre gente que se levantó que se cayó y se levantó la pregunta es siempre bueno el momento en que hacen el click y demás la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo llegás a pensar en manzanas acarameladas y salir a venderlas? ¿cómo llega ese dato de decir bueno salgo con esto? bueno no lo que pasa es que yo llego a Brasil seco porque yo de tener todo al otro día no tenía la cuenta no tenía un mango y los que me debían no me atendieron más el teléfono es así desaparecieron todos es cruda es terrible es una de las cosas que más te duele creo que en ese momento te duele más que la guita que uno haya perdido entonces estábamos muy mal y mi mujer también la brasileña me dice Rubén si nos vamos y que se yo vamos a la casa de mis padres a San Pablo primero y bueno y agarré y nos fuimos porque yo estaba en una depresión pero ojo jamás me quedé en la cama siempre le puse el pecho pero bueno llegó un momento que ya no daba más y nos fuimos y nadie te contrata ya no es como acá tan fácil que viene no sé un peruano un paraguayo o lo que sea y consigue trabajo aunque sea negro allá no te contratan Brasil es mucho más complejo que la Argentina entonces quienes me daban trabajo es en algunos barrios donde no entra gente nueva viste son siempre las clientas de tuya de él y no me daba como para mantener la familia y un sobrino de ella que hacía una manzanita caramelada se llama manzana del amor allá sin pochoclo me enseñó a hacerlas y yo me instalé en una favela y las cambiaba por panelas de aluminio por baterías por ollas de aluminio empezaste a vivir del trueque del trueque por baterías de auto vieja ¿cómo vivir en la favela? y la favela la verdad que siempre me respetaron mucho ¿sabes por qué Martín? porque por ahí no es como acá que acá me súper respetan en la 31 realmente recibí un cariño muy grande también enseñé sí, diste clases fuiste mucho tenía muchos oficios y ahora voy a seguir dando más oficios todavía este yo sigo estando en la 31 pero ahí viví ahí viví y lo que pasa es que el 99% de allá de la favela son son brasileros no es como acá que son yo soy extranjero acá ¿y allá en la favela no es un extranjero? acá no llega un 5% los argentinos que viven en la 31 no, no allá era extranjero pero había una estabas con más contenido más contenido porque la gente es toda brasileña ¿entendés? entonces me decían el gringo Rubén yo me puse para cuando volví a vender la manzanita un cartelito caballerero el gringo Rubén nada de Rubén Orlando la peluquería nada de Rubén Orlando debía correr en la favela estamos con Rubén Orlando peinador estilista la historia de no, no ese era un peluquero muy famoso era un peluquero millonario de Argentina digo la historia de la favela debía correr como sí, sí conociendo tu verdadera historia no, no y después bueno o no sí, sí porque con el tiempo con el tiempo que vos estás se sabe todo la policía como dice la bola pero al principio no al principio viste después después se va conociendo después me llamaban por ahí me llamaban de acá para hacerme notas Chiche Helbrun o Real o cualquiera de ellos yo lo que menos les decía que estaba en la favela vendiendo manzanita porque llama llama la atención ahora estaba pensando en el inicio de tu vida seguramente te preparó para que vas a la favela y vos ya sabés lo que es la pobreza y demás ahora tus hijos como les dijiste che voy a ir a vivir una favela cuando ellos para ellos lo normal era la vida de Rubén Orlando peinador estilista y mira es qué sé yo fue primero vivimos los momentos de lo que decía antes de yo me acuerdo que me enteré un día domingo que había quebrado llamo a mis abogados y me digo me enteré por radio iba a la casa de un amigo mío a otro country y me entero por el noticiero que yo había quebrado llaman los abogados y me dicen dijeron que yo quebré un día domingo y me dicen no Rubén que vas a quebrar porque los abogados son terribles te meten también en una y mis hijos se fueron así no sé fueron viviendo enterándose como yo enterándose como yo y bueno y saber lo que pasó también que ellos a partir de ahí es como que se fortalecieron en sus áreas cada uno Paola en maquillaje que la quería en Miami mi hija que se fue a Villa de la Angostura después que era muy amigo de Martín el zorro el hermano de Máxima y se fueron allá y pusieron un resto son amigos no es pareja y Martín que es el que es peluquero y dejó todo se puso después kioscos porque no aguanto más y se fueron armando y después la chiquitita que tenía cuatro años y medio la que es ahora economista se fue con nosotros a Brasil qué sé yo se va reacomodando las cosas a su manera pero creo que ellos crecieron se fortalecieron con eso qué vida es para una serie y ahora estás con proyectos y ahora sí ahora voy a bueno voy a enseñar no, no una de las cosas que más voy a hacer es Martín enseñar oficios más amplios tengo una asociación civil que todavía no la puse en marcha para todo tipo de oficios y lo quiero aplicar en la ¿qué oficios? todos mozo, carpintero electricista todos ¿tienes gente preparada idónea o vos sos el que sabe no, no, no tengo gente preparada y lo quiero aplicar en la eso lo pongo en marcha ahora dentro de muy poco tiempo la asociación ya la tengo la asociación civil y peluquería por supuesto siempre voy a seguir enseñando tengo profesores y yo voy a poner una una confitería muy importante con unos ¿ahora vas a poner una confitería? crepe crepe panqueques no sé si era el nombre es una idea que traje de bucios es una idea que traje de bucios y hoy las peluquerías son cervecería ubicadas que se llaman barbería si, si, si cualquier cosa o sea cortan el pelo pero lo más importante es lo otro si, si pero esto va a estar aparte si bien está al lado de la peluquería que tengo en Urquiza yo tengo cuatro salones en ese momento la peluquería que tengo en Urquiza es un salón que nada que ver con la cosa pero es una calle bárbara que se alazaba al 5000 la media cuadra de Triunvirato y bueno espero abrirla este mes que viene en abril impresionante si yo paso caminando por ahí te veo cortando el pelo si, si mira yo estoy ahí en Arenales que tengo con una chica de la Villa 31 hace mucho tiempo que está hay una Rubén Orlando Arenales y Ríguez Peña acá en la Saba el 5005 esa en Constitución en el paseo de compra otra y en la Villa yo te digo tenés una historia tan grande que no te preguntamos por la locura ya la peluquería da para muchas cosas las cortes que te habrán pedido las locuras que va la gente que te va con una foto las cosas que te cuentan claro que te cuentan que te piden y la gente mira ayer contaba una anécdota salto de una cosa a la otra yo me acuerdo que hace muchos años fui a comer a lo del Puma Rodríguez en Miami y y el Puma fui con Rial con Juan Albert con Mateico y con Pepe Parada y y en ese momento le empezaban a salir las canitas a ahora está blanco está Rubén orando en la mesa la preocupación capilar me dice las canitas me dice el Puma me las teñor yo que crees que te digas igual que si va a salir a una iglesia y dice que no crees en Dios que te voy a decir el culo claro claro tengo muchísimas muchísimas anécdotas ¿qué es la persona más famosa a la que le a la que le le cortaste el pelo le hiciste algún servicio y a la dice a Minnelli este a esa por Cacho Fontana cuando vino acá Cacho era director de Canal 11 y con quien tuve siempre una muy buena amistad con Cacho y Liliana Caldini Alain Delon porque yo la acompañaba a Monzón a las peleas menos a la primera pelea a las otras peleas todas ¿Fuiste a todas las peleas de Monzón? Sí a la primera no la primera que ganó a Memenuti no y qué sé yo a Maradona ¿Le hiciste el mechón a Maradona? ¿Le hiciste el mechón a Maradona? Sí, acá sí, sí Muy buena y después le hice otro acá adelante que duró poquito ¿Te lo pidió él? ¿Cómo surgió eso el mechón? No, surgió si te quería hacer algo diferente sí de él de él de él la idea este con Diego tengo muchas muchas anécdotas con 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 Guillermo también Ah, sí, bueno con Guillermo tenés contigo Guillermo con Guillermo siempre fuimos amigos desde muchos años y Guillermo fue el que me lo trajo a Diego sí, sí mira, la primera franquicia que yo puse la puse con Guillermo en la calle en la calle Olazaba al frente a la UB está en todo Guillermo sí, sí, no, no porque un día me dijo Rubén vamos a poner una peluquería con tu nombre y a los cuatro meses lo contrata Diego y me dijo Rubén le tengo que dejar la peluquería no es que él estaba no, no, tuvo que dejar a todos los jugadores todos los negocios que tenía en ese momento manejaba 180 jugadores cuando él empieza que lo contrata Diego así que esa es la historia la primera peluquería con mi nombre la puse con Guillermo y ahí vinieron después todos los jugadores que empecé a atender qué sé yo este todos, todos muchos bueno es un placer recibirte Rubén contando tu historia compartiéndola viendo lo que te pasó en la vida y los nuevos emprendimientos siempre para adelante la enseñanza que dejás vas para adelante siempre no paras nunca me encanta me encanta la vida me encanta la vida después no sé lo que hay por lo menos hay que disfrutar mientras estamos acá vas a cumplir 70 70 vas a cumplir déjalo ahí yo siempre digo menos de 100 menos de 60 60 60 algo déjalo ahí bueno pero muy contento gracias por haberme invitado un placer yo lo que pasa que cuando empiezo a contar son tantas las cosas que viví que hago una melange un cótel de cosas un libro un libro ya lo saqué ya lo tengo el libro ya va a perderlo todo lo tengo que hacer un retoque algún retoque porque siguen pasando cosas parece un drama pero no es un drama tenés que cortarle las puntas o teñirlo un poquito sentí unas anécdotas o ponerle unas extensiones 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 de vida gracias Rubén gracias a ustedes muy amables Rubén Orlando peinador estilista y es y y y y y y y ¡Gracias!